Esto se llama, colonización, limpieza, étnica, islamofobia, exterminación. Remata, sis, falla, now. So let's suplify the voices, no sabes, sin suporte, y menos, I don't want to open Palestine. So let's suplify the voices, because it's about basic human rights. Alto al fuego ya, abivemos nuestras voces, porque el silencio es complicidad, pero incorrupto a embarazar. Abivemos nuestras voces desde el río hasta el mar, para destina libertad. What an amazing little song right there, man. For Palestine. The kid's gonna speak. Let's go, the kid's gonna speak. Let's go, the kid's gonna speak. Viva Paraginta. Viva Paraginta. Vossa teo, vossa teo, viva Catalita. Viva, viva Pala Kinta. Sare, du, 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 du. Qua ti, mi hai país, la lind mysterious. ¡Viva Palestina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!